hola chicos bueno pues esta es la segunda parte del vídeo verdad que te acabo de mandar porque pues hubo un detallito por ahí a veces los libros digitales que yo comparto aquí este no se proyectan no los puedes ver entonces no se da uno cuenta hasta después de que están grabados verdad bueno te mando la segunda parte para que puedas realizar tus actividades en la primera parte vimos lo que es este para preguntar acerca de la forma de ser de la personalidad de las personas verdad vimos what he o she like y utilizamos el verbo to be para contestar ahorita te voy a compartir tu página del libro del students book la 15 para que puedas verlo ok bueno esperemos que si lo estés viendo en casita y dice así si un es book page 15 página 15 del libro del estudiante exercise 11 ejercicio 11 y viene una pregunta que dice what's he like como es él pero como es su forma de ser su personalidad he's patient and helpful él es paciente y muy servicial i like him me encanta como es él because he's smart aquí también viene el conector que te había dicho la conjunción because que une dos oraciones para formar una pero da una explicación una razón de por qué dijiste la primera i like him me gusta como es él because porque he's smart porque él es inteligente o es muy listo bueno ahora vamos con el ejercicio 11 de tu libro que dice así vienen cuatro personajes dan emma maddie and robbie y vienen cuatro características vamos enumerar a cual corresponde cada una de ellas vamos a escuchar y enumeramos listen escucha number one dan has spiky hair and brown eyes he's patient and funny he's patient and funny dico cuatro características pero solo dos vienen aquí passion and funny de modo que aquí va el número uno referente a dan number two number dos number two emma has gray eyes and wears glasses she's sporty and smart habló de cuatro características de emma de los ojos y de los lentes pero esas no vienen sin embargo viene sporty and smart que también la describen a ella aquí va el número dos three number three maddie has blonde hair and blue eyes she's smart but lazy ok aquí habló de maddie y dijo este de su cabello que es plum este verdad y este y sus ojos azules pero también dice que es smart but lazy es inteligente pero muy flojita aquí va el número tres four vamos con el cuatro robbie number four robbie has green eyes robbie has green eyes he's sporty but sometimes bossy number one green eyes habló de sus ojos pero también dijo que es sporty but bossy deportista pero muy mandón aquí va el cuatro muy bien bueno vamos con otro ejercicio y dice what's maddie like what's maddie like como es ella su personalidad she's smart she's smart but lazy es inteligente pero lazy un poco flojita aquí va la conjunción bot de la que te hable que nos da un pero una una relación afirmativa con una negativa o sea es muy inteligente pero muy flojita ok bueno vamos con otro ejercicio dice así círculo 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 is sporty and smart es deportista e inteligente o las que tú quieras ok bueno ahora vámonos con el workbook que está en la página este 11 de tu libro de trabajo por favor open the work page 11 página 11 exercise 11 ejercicio 11 también ok ya lo tienes ahí bueno déjame proyectarte lo por favor ok aquí lo tengo ya ok página 11 dice listen and match the ride fíjate que tenemos a los mismos chicos dan emma maddie and robin y nos van a dar unas características de ellos para eso tienes que escuchar el audio número 7 si de tu disco compacto para que puedas hacerlo yo te lo voy a poner aquí y lo vamos a ir escuchando por favor esa es tu tarea del día de hoy espero lo puedas escuchar muy bien 17 each 19 muy bien each 11 activity 11 listen and match then write escucha bien 1 dan's a good hockey player dan's a good hockey player he practices every day he likes talking to his friends 2 emma is very quiet in class but she's always friendly to everyone ya sabes cuál es number three maddie doesn't always do her homework and she usually gets up late but she gets good grades 4 4 robbie helps his mom at home and his friends at helpful and hard working muy bien vamos con lo que sigue dice who's dance like como what's that like como es dan el número uno como es he's y aquí lo dijeron verdad he's sporty and talkative lo vas a escribir la número dos hacer la pregunta como la número uno solo vas cambiando el nombre what's emma like she's como es emma ya lo dijeron friendly and but she is a talkative in class pero no habla en clase la número tres what's maddie like she's y pones los adjetivos que utilizamos para describir a maddie ok te acuerdas cuáles son y la cuatro robbie verdad y luego circo i like my new teacher me gusta mi nuevo maestra because she's passion porque es paciente he's hard working él es trabajador inteligente cuál vas a unir o él vas a seleccionar no lo sé la número tres my best friend is creative mi mejor amiga es creativa very friendly muy amigable she's great es genial escoges uno de los dos si lo encierras la 4 she doesn't get good grades ella no tiene buenas calificaciones she's lazy aquí está la explicación ella es flojita la 5 he is lazy at home ella es muy flojita en casa he's perdón él es muy flojito en casa he's hard working in class que más es trabajador en que en clase y la 6 she's smart very bossy i don't like her dice ella es inteligente muy mandona no me gusta cómo es ella escógense el conector que tú quieras write about two friends at school escribe acerca de dos amigos en la escuela puedes utilizar oraciones con estos estas que hicimos sólo cambia los pronombres y ponle un nombre si yo voy a hablar de él le quito y y le pongo a la mejor tom si voy a hablar de maría le quito y le pongo maría ok escoge de aquí para que puedas resolver tus oraciones bueno no that's all me mandas la tarea al ratito see you thank you gracias